Irene Jodar, primera mujer que es concejal de deportes, primera mujer que asume ese cargo después de cinco hombres. Irene Jodar, buenas noches. Hola José Ángel, buenas calletanos, muy buenas noches. Recién llegada de la procesión del corpus, ¿no? Sí, esta tarde hemos tenido un evento muy especial, muy tradicional, que se celebra cada año en Lorca. Ha sido primero la misa en la ex colegieta de San Patricio y después la procesión, que ha recorrido calles cercanas. Hemos pasado por López-Gisbert, por La Corredera, por Calle Álamo y ya me he tenido que venir corriendo y he dejado a mis compañeros que estaban volviendo a la Plaza de España. Toda la corporación municipal y los niños que estén y han hecho la comunión, pues bueno, han recorrido, como te he dicho, esas calles de Lorca en una procesión muy emotiva, muy bonica. Y enseguida me he tenido que venir para acá para estar con vosotros esta noche y aquí estoy. Agradecemos a que Irene Jodal esté con nosotros porque son muchas cosas calientes y son muchos temas que vamos a poner encima de la mesa. Por poner un poquito de luz, que es complicado, me imagino, ¿no, Irene? Sí, ahora mismo estamos un poco empezando todavía, desde el martes que hizo el alcalde, Diego José Matos, esos nombramientos de las concejalías de cada uno. Estamos todavía un poco aterrizando, poniendo los pies en el suelo, ubicándonos en nuestras respectivas concejalías. Yo, por la parte que me toca, que son deportes, transportes y movilidad urbana y sociedad de la información, pues conociendo también a los trabajadores, a los técnicos, la situación de cada parcela. Entonces, estamos un poco acostumbrándonos a la rutina de trabajo, conociendo las situaciones, sabiendo un poco de todo, aprendiendo, que también es muy importante y para empezar a trabajar lo que es ya de manera intensiva y muy intensa, pues próximamente. En primer lugar, vamos a hablar de fútbol femenino. Tenemos a Irene Jodar. Ella ha sido, ahora, en tercera división, ha sido una colegiada del fútbol murciano. Irene, ¿cómo estás viendo la evolución del fútbol femenino? Bueno, ha irrumpido ahora el Real Madrid, que va a sacar también un equipo de fútbol femenino. ¿Qué te parece el que esté cogiendo el fútbol femenino, la importancia que está cogiendo ahora mismo? Me parece una gran noticia para las mujeres, que somos las que vamos a ser las verdaderas protagonistas, como, por otro lado, siempre han sido los hombres, ¿no? Sobre todo en el fútbol y una gran noticia para que España se sitúe a la cabeza, ¿no? Un poco siendo ejemplo en cuanto a la importancia y a la potenciación del fútbol femenino, porque es un deporte como otro. Las chicas pueden practicarlo igualmente. Hasta ahora, en las categorías inferiores de fútbol base, jugaban hasta los 14-15, hasta las categorías que ya se empezaba fútbol 11. Los chicos con las chicas en mixto y ya, a partir de ahí, no podías seguir jugando. O tenías que entrar en algún club femenino que había muy pocos, hasta hace unos años, o te quedabas ya sin poder practicar fútbol, por lo menos de forma federada. Entonces, pues poco a poco, poco a poco, personas valientes que han ido apostando por meterse en crear un club de fútbol femenino, una asociación, una escuela, como por ejemplo aquí es el caso del Lorca Féminas, pues es una decisión, como he dicho, muy valiente, muy importante, porque las chicas también juegan, que es un eslogan que se utiliza mucho, y se está viendo de forma muy importante que ya no sean solamente futbolistas, sino también árbitras y entrenadoras. Estuve esta semana con las compañeras Isabel Morales y Miriam Morales, que también vino una compañera entrenadora, María Jesús. Estuve notando una charla a los chicos y chicas del Colegio de San Francisco, pues también la compañera Maite, para explicar que tienen las puertas abiertas en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, en el Lorca Féminas, en la Escuela de Entrenadores, para que las mujeres que queramos, las chicas que quieran, entrar a formar parte de este deporte, que es muy bonito, pues que lo hagan y que poco a poco se rompa esa barrera que durante algunos años, durante mucho tiempo hemos tenido. Sobre todo para ti, que has sido árbitro, y me imagino que estarás viendo la evolución de cuando tú empezaste, ¿cuántos años hace ya de aquello? A ver, yo empecé con 15 años y tengo 26. 15 años, o sea, estamos hablando de 11 años. 11 años hace que empecé. O sea, no tenemos que ir a 2008. Sí, 2007. 2007-2008. 2007-2008 fue mi primera temporada. Fue difícil, fue difícil porque era de las primeras mujeres que entraban a formar parte de este mundo. En Murcia sí que estaba ya Elia y María Dolores Madrona. Pero en Lorca era de las pocas. Posteriormente, un año después, entraron las hermanas Morales. Y para mí, a nivel de equipo y de grupo, con mis compañeros me trataban, la verdad, que muy bien. Caso distinto en el tema de los campos de fútbol. Los niños veían raro que fuera una mujer. Los entrenadores, más todavía, abrían la puerta del vestuario y miraban. Y estaba yo, no, el árbitro, yo no, el árbitro soy yo. No, 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 estoy buscando el árbitro. Costaba. Periodo de adaptación. Ahora todo ha cambiado. Ahora es más fácil ver a una mujer arbitraria en un partido. Es más fácil ver practicar. Tenemos la Liga Iberdrola. E incluso de entrenadoras. Ya no solo mujeres que entrenan a mujeres, sino también mujeres que entrenan en equipos de niños. Y va muy bien. O sea que, poco a poco. Hablamos del brócoli mecánico Lorca Féminas, que han regresado a los entrenamientos. Porque el próximo fin de semana, ahí las vemos a las chicas preparando, ejercitándose. Con pizzas de pizzería Colón, con la afrodisiaca. Que han estado compartiendo también las chicas. Que van a llegar como un toro, van a llegar a la Levante Cup. Que se celebra el próximo fin de semana femenina. Son sus campeonas, ¿eh? Y quieren llegar como mínimo a la final. Ha habido varias renovaciones por parte del equipo femenino. Hemos hablado con la presidenta, con María José Reinaldos. El 95% de la plantilla se mantiene. Se va a conocer el fichaje. Se va a conocer, no, incluso ya lo han dado a conocer. Después hablaremos de la nueva jugadora Alba Bueno, que llega procedente del Granada. En cuestión de unos 10 días se va a dar a conocer al nuevo técnico. Y bueno, ya recuerden que Blasa Ruiz va a ser la coordinadora de las bases. Irene, las chavalas, comentábamos al principio del programa, las chicas también juegan. Bueno, las féminas, que también Hacienda hay un proyecto interesante. Sí, ha cogido el testigo María José, que dejó Maite. Y bueno, está haciendo una renovación bastante completa del equipo. Empezando por el tema del entrenador, de varias jugadoras de la plantilla. También para ellas es muy importante participar en este torneo de la Levante Cup. Les sirve un poco de finalización de la temporada. Luego de escaparate para una vez allí en ver a Garrucha, Turre. Ver a jugadoras nuevas que puedan venir al equipo. Les sirve también en esos torneos. Se hace también un poco de captación, ¿no? Entonces, será muy positivo para ellas visitar este campeonato. Y es verdad que se están haciendo las cosas muy bien desde Lorca Feminas, desde los inicios de su historia, en beneficio del fútbol femenino en Lorca. Que a nivel regional es uno de los equipos más destacados. Por el tema también de la cantera que tienen, de la escuela, equipos en categorías inferiores. O sea que muy positivo. Esta próxima semana estoy pendiente de mantener una reunión con ella, con la reciente nueva presidenta. Bueno, además de con varios clubes deportivos más, pero en especial con María José. Mantengo esta semana contacto telefónico con ella. Y nada, pues la verdad que muy contenta de tener en Lorca un equipo como el Lorca Feminas, que apueste y abogue por el deporte femenino sin fisuras. Venga. Foto del nuevo fichaje. Lo ha hecho oficial esta misma tarde, ¿eh? El propio mecánico Lorca Feminas. Ahí la tienen, Alba. Bueno, ha estado en el Granada, ha estado en el Baza, es una chica que ha jugado con la selección andaluza, es una futbolista que juega de medio centro. Ahí tienen imágenes. Uno de los cuatro nuevos fichajes que tiene el Lorca Feminas. El brócoli mecánico Lorca Feminas, que pretende ir paso a paso, pero que el objetivo es esta temporada, Cayetano Montiel, el primero de cada grupo, asciende de forma directa. No hay ni playoff, ni nada. El primero de cada grupo asciende. Bueno, mantener el bloque, ha renovado a Claudia, ha renovado a Carolina, ha renovado, bueno, muchas chicas, a Stefi, a Navarro, a Andrea, muchas chicas, 95% y luego cuatro fichajes, cinco, falta conocer el entrenador. Sí, a la espera de conocer el entrenador. ¿Solo un ascenso a primera vez? ¿Solo un ascenso de cada grupo a primera vez? ¿Solo un ascenso de cada grupo? ¿De cada grupo? ¿Asciende directamente? ¿Y los demás nada? Nada. El primero asciende. El primero. Pues se complica la cosa también. Es verdad que asciende directamente y no juegas playoff. También es verdad que no está Valencia, no está Lama, no está... O sea, los grandes, por decirlo de alguna forma, ya no están. Sí, no está Vía Real. No está Vía Real. Todos esos han subido ya, pero... Bueno, un reto más. Sí, sí. Un reto. Un reto más. Quedaron quinta el pasado ejercicio, la pasada temporada y, ¿por qué no?, manteniendo el bloque se aciertan con el entrenador y aciertan también con las nuevas incorporaciones y el equipo empieza a coger forma y sobre todo desde el primer momento que cumpla el objetivo primordial que es luchar por el ascenso a primera vez, que es donde debería estar. Ese es el objetivo. Digo, tenemos a Irene Jodar, la edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca. Primera mujer en ser... ¿Salías a este dato? Pues sí, sí, porque... Bueno, había seguido a mis compañeros que me han precedido en el cargo y para mí es algo muy grande, ¿no? Poder ostentar este cargo que Diego José Mato, el alcalde, ha confiado en mí para esta parcela que, bueno, se puede decir que el deporte es eminentemente masculino, ¿no?, según lo miren, según qué aspectos, pero sí ser la primera mujer me satisface mucho. Ya se lo dije el otro día a los técnicos de la concejalía, que además soy la más joven de todos los trabajadores de la concejalía, que yo soy una compañera más, que yo vengo a aprender, a trabajar, a intentar hacerlo lo mejor posible en beneficio de todo el deporte de Lorca y que tengo muchísimas ganas, mucho empeño y, bueno, pues me voy a dejar la piel durante estos cuatro años para que así sea. Recibimiento bueno, por lo tanto, la concejalía, ¿no? Sí, 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 muy bien. Ya conocía a muchos de los técnicos por el tema de que hemos sido componentes del jurado de la gala del deporte, anteriormente también habiendo practicado diferentes deportes cuando era más joven. Entonces, sí que los conocía ya, pero no quizá tan directamente como compañeros de trabajo. Y la verdad es que estuve muy contenta. A partir de mañana, como he dicho antes, voy a mantener una serie de reuniones con los tantos clubes y asociaciones deportivas que hay y he hecho una pequeña selección para ir poco a poco y voy a tener durante toda esta semana por las tardes reuniones con estas asociaciones y estos clubes para conocerlos, a los que no conozco, porque a la mayoría sí que los conozco, con sus directivos que me planteen su situación, su demanda, sus quejas, su ascenso, sus méritos, para ponerme un poco al día más todavía de lo que es el tejido asociativo, ¿no?, del deporte Lorca y para empezar a trabajar ya. Son muchas cosas que hay por delante, me imagino que acabas de llegar y como tú has dicho, primero hablar, pero déjanos pinceladas de dos, tres asuntos que para ti son prioritarios en parcela deportiva. Pues ahora mismo, durante estos seis meses que quedan de año, va a estar la cosa un poco complicada por el tema de las cuentas, de las arcas municipales, que, bueno, nos hemos encontrado en una situación un poco complicada. Esta semana daremos una rueda de prensa para decirlo, pero disponemos de muy poco presupuesto en relación con los seis meses de año que quedan. Hombre, siempre podéis contratar a la gente sin pagar. Sí, claro, claro, hacemos una captación. Como Roberto Torres, oye, para llevar a cabo proyectos. Bueno, no hay dinero, no tengo dinero en la saca, pues sin pagar, no cobre. Como le salga bien, como le salga bien, lo copian. ¿Se imaginan a los que a Fuegos Club primero sin pagar? Bueno, como le salga bien. ¿Quién sabe? Bueno, Irene, dejadme bromas. Entonces, tenemos muy poco presupuesto para apenas un 20% del presupuesto anual, para estos seis meses de lo que quedan, ya se ha gastado el 80% y queda medio año todavía, por lo tanto, aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora vamos a hacer muy poquitas cosas porque hasta que no tengamos yo unos presupuestos que hayamos diseñado nosotros y que incluyan esas partidas para esos proyectos que llevamos en mente, pero estamos, uno de los puntos claves de nuestro programa electoral en deporte era la recuperación del injude. Vamos a ver de qué manera se puede recuperar, de qué manera en cuanto a temas administrativos y jurídicos, porque no es fácil, pero sí que queremos eso. Luego, también otro de los puntos es si poco a poco haciendo una remodelación de las instalaciones de la Torrecilla, porque son una de las, quitando el Felipe VI, la segunda instalación más grande en la ciudad de Lorca es el complejo deportivo de la Torrecilla, se realizan muchísimos deportes allí y creemos que tiene capacidad para aún más, siempre y cuando cumpla una serie de condiciones, ¿no? De temas de arreglo, de remodelación, qué es lo que queremos y eso así, bueno, un poquito para empezar y a ver con lo que podemos hacer con lo que nos han dejado. Yo voy a meter en un marrón, a lo mejor, Juan Casuco, ¿se sabe algo de CESPE? ¿Se va a poder cambiar o no? A ver, el tema del CESPE de Juan Casuco es un tema complicado porque en el periodo de licitación ha habido algún problema con algunas empresas. ¿Está parado? Ahora mismo está en una institución mayor por el tema de que han presentado alguna renuncia, sino alguna queja, algunas de las empresas que no se han podido presentar. ¿La reclamación? Alguna reclamación. ¿Ha habido reclamaciones? Ha habido reclamaciones por diferentes empresas. Entonces, a nosotros se nos escapa de las manos, dependen de estamentos superiores y estamos a la espera de que se pueda cumplir en ese plazo de final de año. Para que los entiendan los televidentes, había varias empresas, me imagino, Había una reclamación y entonces se tiene que paralizar la licitación y entonces se tiene que paralizar para ver por qué ha reclamado esa empresa y ver el tema. O sea que Juan Casuco parado por ahora, el CESPE de Juan Casuco. Si hacemos un poco de memoria sobre todo a los televidentes, recordarán cuando tuvimos aquí a Juan Miguel Bayona, que él se aventuró a dar una fecha y le decíamos que eso era imposible. Eso era imposible. Lo importante, si no me corrige Irene, es que el dinero la partida estaba liberada, venía de Murcia. Sí, la partida está, pero hay que gastarla antes de cierta fecha por los plazos de temas de subvenciones y de ayudas, entonces hay que hacerlo antes de final de año. Es lo que a mí me han comunicado. Entonces estamos a la espera, también teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras está sobre los dos meses. ¿Qué haces con los chicos que entrenan en el Juan Casuco, que juegan en el Juan Casuco durante dos meses? ¿Sabes? Por eso era la primera de hacer la obra en esta época de verano, aprovechando que las competiciones de fútbol base empiezan final de septiembre y primeros de octubre, aprovechar estos meses de verano para poder ejecutar esas obras y así no interrumpir las competiciones y no tener que reubicar a todos esos equipos. No sabemos si va a ser posible. También ahora viene el periodo vacacional que siempre se complica un poco porque la gente se va de vacaciones, se frena un poco todo. Entonces, pues, no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser eso, no depende de nosotros y estamos a la espera, a la espera de lo que nos diga creo que el Ministerio. No lo tengo, un estamento superior. Es muy necesario el Juan Casuco, es muy necesario porque en la situación que está... La verdad que a mí me hace complicado preguntarle nada a Irene... Una pregunta buena es que te conozco y me vas a hacer una con 18. No, no voy a sintetizar, lo voy a sintetizar. ¿Cuándo veremos la mano del nuevo concejal de deportes? ¿Cuándo podremos decir esto ya sí tiene visos de ser iniciativa o decisiones de la nueva concejal de deportes? Pues como te he dicho ahora mismo por el tema económico está la cosa complicada porque tenemos poco presupuesto para todo lo que hay que hacer en Lorca, ya no solo en materia deportiva sino en todas las parcelas dependientes del ayuntamiento entonces tenemos proyectos en mente cosas que quizás si podemos hacer ya cosas que no aunque yo creo que ya vamos a empezar tanto en mi parcela en mi concejalía como en las de otros compañeros a partir de enero estos primeros seis meses de año va a ser difícil también se dice de dar 100 días de margen para el equipo de gobierno para ver que terminemos de ubicarnos de ponernos en marcha pero bueno vamos a ver yo tengo mucha predisposición en otras parcelas si que ya hemos podido hacer ya algún movimiento de cosas que quizás no son tan costosas económicamente sino simplemente caer en que había que hacerlo y en materia de deportes estamos en ello estamos en ello intentando empezar a hacer ya algunas cositas pero dependemos de bueno pues del dinero que es algo bastante complicado a estas alturas mucha suerte mucha suerte para Irene Jodar una compañera que ha pasado de estar aquí a estar allí y sabe que el tiempo es importante y nos hemos pasado ya de mucho tiempo Irene que muchas gracias por estar con nosotros que hablaremos más a continuo y a ver cómo se torea ese torito que hay por ahí durante esta semana cómo sale el tema esta semana y el principio de la que viene va a ser un poco agitada con algunos movimientos que esperemos que hayan y nada nosotros pues esperando a que todo acabe lo mejor posible y con el alcalde a la cabeza a ver lo que se decide Pues Caetano si quiere ir a puntas de Calnegre y a la delicia a disfrutar del verano si nos dejan un poco tranquilamente y disfrutar con la sombrilla o sin sombrilla pero sobre todo quiero ver a Juan Casucu arreglado porque son muchos niños los que pasan por ahí y hace muchísima falta Irene muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a vosotros